Lo siento. Venga, vamos. ¡Eh, Lero! ¿Qué pasa, tío? Pues let's go. Pues me suscribo a la verga. Gracias. Muchas gracias. Es por aquí, gente. Me he ido a... Ah, claro, que voy a cambiar de lado. ¿Cómo te está pareciendo el juego? Una puta pasada. Se engancha ahí, sin motivo. Es por aquí. He baneado a muchos si era necesario. Pues ya está, tío. Baneo. Si es que no... No se puede hacer más. La gente es muy gilipollas, tío. Gracias a Alekith por esos cuatro meses. Sigue a Reverb, es un grande. Reverb, ¿qué significa lo de convertirse en lobo? Es que hay maneras de... Me prefiero no decir nada. Pero yo creo... Me ha venido a la mente... Es que es un spoiler gordo. Entonces prefiero no decirlo. Pero me ha venido a la mente algo raro. Uno más para la colección. ¡Qué diosa! Defox, gracias. A ver, hay diosas que se podían convertir en lobos, ¿vale? Entonces si... Si el niño está diciendo eso y a lo mejor luego se convierte con la tontería y tal, pues... Igual es un spoiler, ¿eh? A ver, ¿dónde cojones teníamos que ir ahora, tío? ¿Dónde es exactamente esto? ¿Arriba o abajo? Es que por aquí no creo que sea, ¿no? Por aquí hemos venido. Y la barca tampoco creo que haya que cogerla. Vamos para arriba. Sí, por aquí, joder. No había visto esta rampa. Ah, es por el otro lado. Tito, 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 tito. Tío, pues no lo sé, no me cuadra, ¿eh? Que sea por aquí. Hola, que quizás he salido y soy gilipollas. ¿A qué? ¿A qué sí, tonto? Allá vamos otra vez. Es, es, es un hermano. Eso es lo que pasa. Léelo. Con muerte me alimento para crear la vida del mañana. Ah, ese me gusta. ¿Lo escribiría yo? Vale, ¿ahora qué? Con muerte me alimento para escribir. Esas runas de ahí. Se alimenta de muerte. Crea vida. Vamos. Parece a Servinir. Procuba. Ya salió Georg Gander, joder. Salió hace años. Vamos muy avanzados ya. No me habría sentido tan mal por matar elfos. Bueno, no sé si la lección es esa. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Se metieron en nuestras tareas de dioses y nos arrastraron a sus pequeños problemas. A ver, vamos a dejarlo así. Es decir, que saber que somos dioses me hace sentir más fuerte. Quizá te estés sintiendo demasiado bien. Este está viniendo arriba. Es una gran responsabilidad. Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás como tiro. Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra. Pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando, sí. Se sabe qué ha sucedido. Aquí se mencionan lugares que yo desconocía. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odin acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odin llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado a Odin. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. La torre desaparecida. Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. Bueno, vamos a ver al último de los gigantes, ¿no? Dijo este tío. Mira, eso es el símbolo de Tyr. Esa runa, siempre que veis una runa que es una flecha hacia arriba, ¿vale? Es el símbolo de Tyr. La piedra tiene que ser eso. ¿No pensabas que sería tan fácil? No, aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora qué? No llego. Vale, creo que tengo que poner alguna posición hasta hacerlo, gente. O puede que tenga que ir con el niño. Espera. Vale, un segundo. Ajá. Ajá. Puto gratos, tío. ¡Qué antipático! Mira, pasadizos en los ojos, perfectos para el chico. Pero mi padre no cabe. Ve, no te preocupes. Cuidado hermano, Freya no está aquí para salvarte si te parten en dos. Vaya cabeza. Hostia, pues como tenga que llevar eso de aquí a allí en diez segundos ni de coña, ¿sabes? Vaya. Vaya. Mira eso. Ya que riquezas, ¿no? En la cara de mi, mi virtud. Esto... Esto no es nórdico, hermano. Esto es más griego que... Mira, 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 mira. Él, él. Está ahí. El fantasma de Esparta. Dale la vuelta, que no lo vea el niño. Ahora se le cae, en plan... Oh, perdón. Se me ha caído. Filipollas del niño este. ¿Qué has encontrado? Dale dicha, tío. Le agarro. No más distracciones. No olvides por qué estamos aquí. Eres un dios muy tonto. Vale. Lo va a ver. ¿Cómo consigo esta mierda? A ver, ¿podré ir a ver esto? Vale. No, 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 no. Una piedra curativa Alájate de esta Arriba Pesanillas Claro, no tener Geal no mola No vuelve a parar el tiempo Hay que ayudar al niño No, está a la derecha Izquierda hermano, hay más Guardo que Tira su espalda No, está a la derecha No, está a la derecha No, está a la derecha Pues no eres un Dios, niño ¿Qué viste en la cámara que te disgustó? Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Eso es casi una disculpa ¡Hijo puta! Te has jodido de él, este Vale, ya 11 horas llevo ya jugando En serio Y me he dado cuenta Os lo prometo Mira, a partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un Dios Voy a odiarlo yo también Podemos ir por los dos sitios Rápido, rápido Pinchito Pinchito Hago un futuro Mira, a partir de ahora Solo quiero la verdad ¿Vale? Da igual que me duela Quiero aprender No porque tú odies ser un Dios Voy a odiarlo yo también Claro Es que soy gilipollas Igual aquí mejor, ¿no? Lo pienso ya, ¿no? Puede ser, no gente Puede ser, puede ser Vale, a ver Hostia, pero ¿Dónde está? Ah, mira Oh, un poco Especina Vale, una Ninguna más por aquí Tiene que haber otra Por aquí, a lo mejor Tiene que haber otra Hostia Ah, vale Hay un hueco aquí ¿Hay algo más aquí? ¿Qué van aquí? Mira Son los gigantes lobo Skull y Hattie Así es Los que traen el día y la noche El Ragnarok Comienza cuando atrapan El sol y la luna ¿No? ¿Tir los conocía? No lo sé Pero le gustaban lo bastante Como para cumplir con ellos Una pared de su cámara ¿No disfruta siendo Un dios? Corriendo aventuras En lugares fabulosos Tal vez, madre Quería que nos Hiciéramos un poco Todo lo que hemos visto Y hecho Quizá era un regalo suyo ¿Dónde cogemos El este, gente? Porque aquí no hay ya No veo otra trampa Para los Eh Vientos de gel Tal vez podamos subir A uno de esos balcones Para ver mejor ¿Dónde? Un balcón de estos Aquí Gente, voy a quitarme esto No me gusta Es nivel 6 Y me sube muchísimo Es que me da muchas estadísticas Tío Pero es que la curación Va, da igual Es que las estadísticas Son muy buenas ¡Vamos a luego! ¡Gol! ¡Mesadillas! ¡Gol! ¡No! ¿Ya? Queda una, ¿no? Lo siento, no puedo Listo Aquí está Mira, la trampa ¿Qué pasa con estas? Buena pista para algo ¡Ah! Bien pensado Vamos ¿Sabes? Para ser tan querido, Tyr era muy paranoico Gracias a Odin, y con razón Vale, por aquí Listo ¡Hostia! ¿Qué sucede? La trampa La, la ha borrado la, la marca Estoy bien ¿Cómo te sacamos? Tírame las cadenas En el muro Pero Hay tres cadenas ¿Qué hago? Atreus, concéntrate Puedes hacerlo Por favor Date prisa No sé si puedo ahogarme Bien, creo Hattie es el plateado Va tras la luna Skull es el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comérselos Pero no están ordenados Buen chico Bien, la luna a la izquierda El sol a la derecha Y Midgar en el centro ¿Y qué barra muevo? ¿La luna a la izquierda? El centro ¡Rápido! Izquierda, chico Bajada Se está ahogando el otro Claro, pero va de un lado a otro Ah, qué putada Vale, ya sé Esto para bloquearlo Y quiero morirlo, ¿sabéis? Rápido Este es ahogado No puede ahogarse No vamos a parar Espera ¿Para qué es esa cadena? ¡Padre! ¡Arriba! ¿Aló? Chico Hay que parar esa cadena ¿Cómo? No No lo sé Vale Ya sé qué hacer ¿Al cuchillo? No hay otra opción No funciona Tendría que funcionar Agonía, ¿no? El cuchillo Lo sé Pero te salvó Muy astuto, chico GG ¿Qué pasa, gente? Estáis muy callados ¿Crees que se habrán tranquilizado ya los plebs? Lo conseguimos Sí Vayamos a ver Que nos tiene preparado Tear Oh no La runa de protección de Freya Está gastada ¿Qué hacemos? Seguimos adelante Se nos ha borrado la runa, ¿eh? Del cuello Que nos puso Freya Para pasar desapercibidos Supuestamente Con lo cual ahora vendrán más tropas ¿Crees que merece la pena comprarse el PS4 por Q2 World, Blood, Body y algunos títulos? Sí Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Que bonito coño Ha llegado el momento Regalándolo cuchillo al niño No está mal Ya soy un hombre Como tú En Estados Unidos le regalan pistola No somos hombres Luego van a los colegios de carga a todo el mundo Somos más que eso Así que no juzguéis La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder de esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Ya piensa ser un poco padre Vamos Dreyfra En blanco Espera No Mira, mira Hostia Se ha herido el niño Cuidado Que hay un día ahí La luna ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara En blanco Dino Apunta a la Decidió No No Lo Sol No No Y Lo 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estoy liado Las cadenas son la hostia, bro El hacha es bastante el horror ¡Está puchando! Es de Karcha Pero le he reventado, eh Más grande que ni podía, hijo He derribado más grande Ya está desatado El Kratos A ver, gente, por fin nos dan un ataque pesado Ira del tártaro Let's go Infeliz troll Infeliz troll, ha dicho ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? Ya tenemos un ataque pesado ¿Cuál es tu secreto para ser tan guapo? Dinos la verdad Puños ingrávidos Nos quita Nos quita, nos quita muchas estadísticas, eh Nos quita dos de fuerza, ocho runico Sí, nos da defensa, pero quita trece de suerte Realmente no es tan buena No es buena No es buena A ver el ataque Coño este Es rápido, me gusta Este sí merece la pena Los otros no Pero es rápido, me mola Las runas se han imbuido al niño ¿Se habéis dado cuenta? El niño lleva la runa ahora dentro de él Después de tantas horas he ido al baño a mear, hombre, claro Y a Tar ya la saqué, eh Antes de empezar el directo Lo que pasa es que sí, la debería sacar un poco más Pero mirad cómo está, está dobladísima, eh De todas maneras, Tar ya tiene como un patio aquí, al lado, por si acaso Necesita hacer algo y ya va ahí Y lo hace George Estamos cerca del final Siéntate Vino Lemnio Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar de nacimiento Loco, te va a dar vino al niño Lemnos El final de un viaje Sí ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo No Ah Hm No le tendría que ver Mañana nos vamos de putas Ya verá Vaya padre ¿Padre? ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Hmm Es que... Tú odias tanto a los dioses Bueno, se lo cago a todos Pero dir prueba que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste a los que se lo merecían No, mata a todos, hijo Mata a todos Sí Ah... ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla cabeza Nosotros... Cabeza Sí, lo somos Ja Cada día te pareces más a tu padre ¿Listo? Listo Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Se viene 8000 de experiencia Vamos donde queremos Y hacemos lo que queremos Y ahora vamos a ver a los gigantes Si, ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim Podemos volver a la entrada que hay en la cumbre Y dar buen uso a ese cincel mágico Esta vez nadie podrá entrometerse Vamos El niño está... On fire No sé si dormir Ya Hasta que me lo pase Y ya por parrándolo Hostia ¿Recordáis esto? Se viene Aunque yo callaba durante demasiado tiempo Ahora tú debes callar también Se viene gente Le doy eh Le doy Ya vamos Una aparición Lo siento, no puedo ¡No! 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 Padre, cuidado Ves 7-6 Ojo eh Listo, padre Gráculi ¡Truma! No estoy listo ¿Has considerado una rescata táctica? Al lobby Al puto Es que son dos, gente, si fuese una de nivel 6, pero son dos, 6 y 7, y nosotros somos 4 ¿Quién de los es muy bien? Esto no puedo Además que no me apetece hacerlo Porque es que es tontería, o sea, son tíos que me hacen one shot Son seis y siete Esto es para más adelante Vámonos Esto lo puedo leer ya ¿Qué dices? Sí, señor Ya puedo leer estas En Muspelheim El reino del fuego Están los lances de Surtur ¿Qué serán? Sigo sin poder leerlas Esas, ¿no? Vámonos Oh ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín No deberíamos ser francos como Tyr Tyr también tenía secretos Porque para proteger a los demás Es mejor ser discreto Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval Tranquilo Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre ¡Ah! ¡No os vayáis! En un momento terminaré Padre, ¿se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no Voy a vomitar En serio, creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares Adivinaré Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez Haced algo sobre el tema o callaos de una vez Entiendo Sí, estamos hartos de oír hablar de problemas de personas Se está enfadando Está cayendo tormenta según se enfada Adolid Vamos a ver vuestro equipo No os garantizo que os vaya a gustar Hostia Hostia Mira a esta gente Nos da fuerza Nos baja mucho el poder runico No, 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 renta Creo que es mejor que Esta es mejor Y esta también Vamos a intentar subir al 5 Ahí no tengo dinero No, espera Me alegro de ayudaros con mis compañeros Ay, perdón Supongo que puedo reunir fuerzas A ver Acharle a Tan, ¿no? Espada del caos Sí Bien Ya tenemos nuevas habilidades para espada del caos Arco de guerra Necesitamos dinero Pero lo podemos mejorar Esto también lo podemos mejorar Vale Nos vale mucho dinero Ya todo, ¿eh? Vale A ver que Cuanto podemos mejorar Todo Talismán este no Y el de curación sí Es que el de curación me mola Pero este como tan buenas estadísticas Vale Armadura de Atreus Se digna a dejarme ayudarlo Vale Ya estoy contigo Qué sorpresa Nada De la resurrección necesito una Esta Vale 10.000 Nos resucita con mucha vida Vale Y qué más nos queda por hacer Pomo de las espadas Ninguno sube de nivel Como he mejorado No Y pomo del hacha Esta sí Pero no tengo dinero No, no tengo brasa Vale Escudo Arco Arco Necesitamos dinero para el arco Pero es que no tengo, tío Dinero Tendría que vender muchas cosas Los encantamientos estos Los hallazos Esto lo puedo vender todo Seguro que esto os quita preocupación Puede que sí Pero aún así Uf Me quedaba nada, eh No voy a usar el arco de momento Es que me quedaba nada, gente De dinero Vale, vamos a ver Habilidades Armadura Uf, qué bien Esto tiene dos huecos Gente Parruna Vamos a meter Cuenta la velocidad en carrera Defensa incabrantable Corazón de Midgard Que nos da fuerza Esta, corazón de Midgard Y Y esta, vitalidad y ritualización Vale Y aquí Podríamos quitar esta Sin meter alguna buena Alguna mejor Pluma De no sé qué Esta por ejemplo Y alguna más Mejor tendrá Digo yo Esta por ejemplo Vale El Atreus sigue con esto Y habilidades Vamos al lío Nivel 3 Vamos a ver Hostia Esto lo explota Interesante Esto Caos ascendente Ahí está Ahí está De momento Estas Vale Ahora puedo esquivar Y hacer esto Ojo eh Lo que viene por ahí S cells L sprá mutuos Há Ese Tres Ese Tres 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 ¡Vamos! ¿A dónde vamos a todo, eh? A la cima, ¿no? Había que ir Un segundo Hay que mirar el mapa ¡Oh, oh! ¡Gente! 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 ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto, pero no sirve de nada enemistarse con él Tiene que saber la verdad, aunque le duela Fue innecesario y descortés Es mejor la verdad que la cortesía Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa ¡Uh! El niño se está volviendo gilipollas, ¿eh? ¿Lo estáis dando cuenta? Ella no era una diosa O sea, ¿qué viene, tío? Puto niño de mierda Que cuando entré a la puta cara Y te reviento Hostia, espérate ¿Cómo hacemos esto? Tengo las chas ahí clavadas Me cargaré con el veneno Sí, hasta el veneno ¡Pude yo! ¡Pude yo! ¡Ostra! espérate Más Estup MS ¡Suscríbete al canal! ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No ¿Por qué no? Ya hemos llegado Sabes que soy capaz Sí Después de lo que has dicho de ella Lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa Y tú no deberías deshonrarla A Nioh le va por las pilas Descarga de Festo A ver No está mal No está mal Es rápida Me gusta Vamos a ponerla Es que a mí me gustan las rápidas Las que no tienen animación Gente La he tumbado de chavales ¿Hay cojones? No hay cojones Vamos a hacer esto Let's go Me cago la puta Ahora, ya verás Esto necesito no cago con la gente Si no, no me lo hago Me cago la puta Mi cago la puta No, no. No, no. No, no. Bueno, pero ahora somos dos dioses, ¿sabes? Antes éramos un dios y un niño. Ahora somos dos dioses, se tiene que notar. Puto niño de mierda. ¿Qué hostia tiene? Vámonos. Hostia, eso está cerrado. Otra Valkiria. Vamos a salvarla, ¿verdad? Si por salvarla quieres decir arrancarle las alas de forma brutal, vale. Ya basta. Yo decidiré lo que haremos. Se prendió la puta huella. Se prendió la puta huella. No se puede esquivar. Suponga es que va nada. Tampoco. ¡Pues eso es todo, sí! ¡Prepárate! Esta tía ya no va a volar más Esta tía no vuela más ¡Pues eso es todo! ¡Pues eso es todo! No va a volar, pero porque estaba haciendo una animación Si no, solo la de juego huele ¡Pues eso es todo! Voy a coger la otra vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!